Esa palabra que de parte de Dios va a ser también de bendición para cada uno de ustedes. La pregunta es si están listos, ya están preparados. Quiero que a través de la palabra de Dios, hoy Dios va a hacer algo grande en tu vida. Porque es lo que hace la palabra de Dios. Todos sabemos que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos exhorta y tiene que haber cambios radicales en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos a la palabra de Dios para dar inicio al libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Hago la pregunta, amada iglesia, por lo que la alabanza abierta, la explosión en la alabanza, es una iglesia guerrera. Yo creo que aquí se mueve la guerra espiritual de una manera poderosa. En esta iglesia, me gozo, hermanos, porque se ve la unción, la alabanza y la adoración. En pocas iglesias a veces se desborban en la alabanza y no hay prejuicio, no hay nada que nos detenga. Y se levanta una alabanza gloriosa. Cuiden esa unción, amada iglesia. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Es el último versículo del capítulo 7 de este libro de Deuteronomio. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no traerás cosa abominable. ¿A dónde dice? A tu casa. Para que no seas anatema, de todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. Todos saben que la palabra anatema significa maldición. En otra versión de la Biblia dice, la sacarás y la destruirás porque es maldición. A veces por ignorancia, amada iglesia, por costumbres, por tradiciones generacionales. A veces hemos introducido a la casa, a nuestra vida que es templo del Espíritu Santo, anatemas. Y la pregunta dirán, ¿anatemas en nuestra vida? Sí. ¿Cuántos de los que están reunidos aquí de repente se desata el enojo, los sedos, la ira, a veces salen maldiciones, de repente hay falta de perdón, hay rencor, resentimiento, sedos y muchas cosas se desatan dentro de los otros. Hoy, amada iglesia, vamos a romper toda cadena en el nombre de Jesucristo. Dios le manda un pueblo radical. En la iglesia se mueven mediocres como radicales. Y se oye un poco fuerte la palabra, pero el mediocre es el que mediocre. El mediocre es el que todo deja medias. El mediocre es aquel que cuando se lanza que va a haber un estudio en la iglesia, levantas tu mano, vienes dos veces y no terminas. Mediocre. Porque todo queda medias. Dios le manda a un pueblo radical que pueda declarar victorias en el nombre de Jesucristo. Que pueda declarar en su caminar triunfos. Es triste ver que de repente familias empiezan a quejarse y en lugar de declarar victorias, empiezan a declarar derrotas. Y eso no sucede en el reino de Dios. Hoy quiero que tome esta palabra de Dios, porque en el libro de Romanos, capítulo 8, menciona que por Jesucristo, por su victoria, tú y yo somos más que victoriosos, más que vencedores. Vamos a dar inicio. A ver si alcanzan el control. Si me ponen mi presentación, por favor. Mi forma de compartir, amada iglesia, es un poco de exhortación. Soy un poco directo, hermanos, porque yo serví muchos años al Padre de Mentir. Y Dios me rescató de ese mundo, de las tinieblas. Y hoy comparto y predico de un Dios de verdad. Muchas veces queremos alcahuetear líderes, que queremos a papás, que queremos alcahuetear a los hijos, a las hijas. Yo no estoy aquí para aludir oídos, sino vengo a predicar verdad. Y hoy quiero que aprendas a ser confrontado con la palabra. Segunda, a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura, que toda palabra es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dicen que la palabra de Dios es útil para qué? Para instruir, para enseñar, para redactuir, para exhortar, para muchas cosas. Se usa la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida a nuestra vida. Yo quiero que todo lo que hicieron, que cantaron a Dios, quiero que aprendan lo que dice la Escritura, que debemos de cantar con entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonamos una adoración que dice, purificame, ¿qué más? Renuévame, restáurame. Esto va a ser la palabra de Dios. Debemos de cantar con entendimiento. ¿Cuántos están dispuestos a ser renovados en su interior? ¿Cuántos están dispuestos a que toda cadena, por qué? He conocido cristianos, varones y mujeres de Dios, que hoy están batallando con algunas enfermedades generacionales. Pongo un ejemplo, la diabetes. Y viene de papá, mamá, y esa enfermedad ha matado generaciones. Y hoy ha recaído en tu vida, ¿por qué? Porque abriste la puerta y acertaste la enfermedad. Es que me va a dar porque le dio a mi mamá, y abrimos y le damos un derecho legal a la enfermedad. En tu vida, varón, mujer, hijo de Dios, hija de Dios, tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesucristo, porque Dios da autoridad y poder. Y todo cáncer, todo leucemia, todo sina, toda diabetes se cancela en mi vida y en las generaciones venideras, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Ya basta, amada iglesia, que estemos alabando a un Dios todopoderoso y viviendo con las incertidumbres de la vida, tomando las herencias generacionales. Hay herencias buenas, hay herencias de maldición. Esas herencias de maldición tienes que cancelarlas de tu vida, porque ya basta, amada iglesia, que siempre estemos quejándonos, estemos mandando WhatsApp para que oren por nosotros. ¿Por qué? ¿Porque me siento así? ¿Dónde está la autoridad que Dios te ha dado, mujer, varón? Yo puedo interceder por ti, pero Dios quiere escucharte a ti, que ores y que clames a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Papá, mamá, es el tiempo de hacer vallado en tu casa, es el tiempo de declarar victoria en la vida de tus hijos, para que las siguientes generaciones caminen en los caminos de Dios. Hoy, dice así, no te rindas, ¿qué dice? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar la estrategia? ¿Seguro? Quiero escuchar esa mía fuerte. Yo, mía que bien, voy a poner un ejemplo. Muchos varones de aquí son amantes del fútbol, y algunos están apasionados por el fútbol. ¿A poco cuando mete gol su equipo favorito, dice gol? No abren un boco nunca, hasta se le ve como les baila la campanilla gritando gol. Para eso sí, abren la boca. Pueden brincar ahí en su sillón y estar gritando, porque tienen una pasión. Hoy quiero que aprendan a más de iglesia, apasionarse por Jesucristo. Una iglesia que se apasiona por Jesucristo, es una iglesia poderosa. Se mueve lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cambia de estrategia. A veces nos enfrascamos y agarramos una rutina, papás. Así me educó, así me instruyó papá, mamá, y yo no cambio porque así soy. Y empiezan a moverse en una rutina, que ves que tus hijos de repente van en pos de las adicciones. Ves que tus hijos e hijas van por otros caminos no correctos. Y la pregunta es, papá, mamá, que conoces al Todopoderoso, ¿qué está sucediendo en tu hogar? Muchos parejas en algunas congregaciones no están casados y quieren declarar victoria. Yo te digo, aquellos que viven en unión libre están en fornicación. Y la Biblia dice que ni fornicarios entrarán al reino de los cielos. ¿Qué sucede ahí, amada iglesia? ¿Qué tienes que entrar en el orden de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces tenemos nuestro hogar hecho un desorden. Pero eso sí queremos que la gloria de Dios se derrame. Eso sí queremos que las ventanas de los cielos se abren y derrama a Dios bendición hasta que sobre y abunde. Y vemos que ese pasaje de la Biblia, Malatías 3.10, no se cumple en mi casa. Yo diezmo, yo ofrendo y hay escasez. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tomar el control de tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo que tenemos que ordenar. Por eso pongo ahí el título, es el tiempo de cambiar la estrategia. No es como tú crees, no es como tú quieres. Es como dice el Señor en su palabra. ¿Y sabes que Dios demanda obediencia? Para que sucedan milagros, para que sucedan cosas maravillosas en nuestro caminar, en nuestra vida. Tenemos que entrar en el orden de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios manda en su palabra. Y el pueblo de Dios se puede gozar con el Rey de Reyes. Para que pueda dar un pequeño intro, de donde me saca el Señor. Yo vengo de la ciudad de Querétaro, yo estudié la secundaria ahí. Y para, al final quiero compartirte tres sucesos impactantes que hizo que me entregara mi vida al Señor. Yo fui secuestrado afuera de la secundaria y me infiltraron a una secta satánica de niños. Esta secta satánica de niños que se encuentra en Querétaro, es la única secta satánica a nivel Latinoamérica. Y es una de las más importantes, porque es la única secta satánica que prepara niños para que sean sacerdotes satánicos. Siete años estuve inmerso. Pasé una vida muy violenta, pero muy, pero muy violenta. Y yo le doy gratitud a Dios, porque Dios busca corazones agradecidos. Es el tiempo que hoy que estás aquí reunido, varón, mujer, jóvenes, papás que están con sus niños. Es el tiempo que instruías a tus hijos. En la escuela, mandas a tus hijos a la escuela muy bueno, pero en la escuela reciben una educación. Pero en tu casa reciben valores, valores muy importantes. Valores que a lo mejor no nos dieron nuestros papás, pero hoy te digo que este libro es un libro de valores. Y tienes que enseñar a tus hijos, que aquí habla el valor de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí habla el valor de la honra a los padres. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, y largura de días te daré. Aquí habla el valor de la honra. Cuando honras a tus padres, puedes honrar a Dios. ¿Cómo podemos honrar al que no vemos? Y a los que tienes enfrente, a tus autoridades, a tus pastores, a tus líderes, no los honramos. No hay fidelidad. Y aquí habla de la fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Un valor muy importante, habla de la lealtad. Hay mucha traición en los ministerios pastorales. De repente a veces te dan la puñalada y a veces los pastores están heridos en sus sentimientos. Amada iglesia, aquí hay el valor del compromiso, de la responsabilidad. Hay el valor aquí de la puntualidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Dios se ha hecho perezoso. Llegan puntual al trabajo, llegan puntual mamás con sus hijos a la escuela. Pero a la casa de Dios, llegamos a la hora que nos venga en gana. Y eso no puede suceder, amada iglesia. Entonces, Dios hay que honrarlo y la casa de Dios se respeta. Pero esos son valores importantes, amados hermanos. Y ahorita vas a dar cuenta por qué hablo así. No sé si tengan preparado también el audio, por favor. Hace cuatro años cumplió el programa de Lolita de la Vega, de TV Azteca. Cumplió 30 o 28 años. Y de lo mejor de los 28 años o 30 años que cumplió el programa, seleccionaron una historia. Y esto es lo que fue suceder hace cuatro años. A lo largo de 28 años han pasado por este foro personajes de la política, de la sociedad, de la religión y de la cultura. Muy diversos todos entre sí, de distintos creyos, ideologías. Muchos de ellos muy polémicos, ¿eh? Hemos sido testigos de la historia reciente de este país. Si bien existe Dios, también existe el idioma. Palabras del exorcista Gabriel Amoy. Más allá del tema espiritual, en México el satanismo ha venido creciendo. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar su impacto social y sobre todo los crímenes que rodean a este tipo de sectas. ¿Qué partes de asesinatos, narcotráfico, robos lenguantes, violaciones? Vamos, fue una investigación que hicimos paralela a la antigüedad de México. Señora, la semana pasada presentamos nosotros en el programa de Hablemos Claro la denuncia de un chico que se llama César Neftalí, en donde hace una clara alusión a una serie de delitos, como es el uso de nervantes, como es los asesinatos de bebés recién nacidos, las violaciones a menores de edad, una serie de casos verdaderamente serios, patéticos, dramáticos. ¿La Procuraduría General de la República tiene ya conocimiento sobre este caso, señor? Sí, gracias a su programa hemos tomado conocimiento de los hechos narrados en el mismo y se ha iniciado la indagatoria correspondiente. Esta indagatoria tendrá las líneas de investigación adecuadas y llegaremos hasta el final en la investigación de este caso. César Neftalí perteneció a una secta satánica de niños. Su testimonio fue cruel, duro, fue crucial para la investigación. Es por eso que voy a hablar de una manera de exhortación a Madre Iglesia, porque es el tiempo de declarar victorio de este nombre de Jesucristo. Yo creo que ya estamos en un nivel. Esta iglesia se percibe en una iglesia guerrera, una iglesia que se mueve en liberación, y que pueden dar testimonio los pastores de la iglesia, de todos los milagros, liberaciones, sanidades que Dios ha dado a cada uno de los que estamos reunidos aquí. Pero para mí es el tiempo, Madre Iglesia, que vienes este día a prepararte. ¿Para qué? Para librar batallas allá afuera y declarar victoria. Todos venimos a prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una cosa abominable que sea maldición. Y la pregunta es, ¿cómo podemos meter maldición a nuestra casa, a nuestra vida? Incluso podemos meter anatema a la iglesia. Quiero compartirte que la sociedad se mueve en siete esferas. Tenemos la esfera de la educación, de la familia, de las religiones, del gobierno, de las comunicaciones, de las artes y de la economía, del dinero. Pero hay una esfera que se mueve en la sociedad. Y esa esfera, es la esfera de la maldad. Esta esfera de la maldad controla todas las demás esferas. Hoy se darán cuenta que como evangelista, yo soy un evangelista maestro, y como evangelista ya no tengo la libertad en las calles de estar predicando y diciendo que en el reino de Dios ni homosexuales ni lesbianas entrarán al reino. ¿Por qué? Porque ahora hay leyes que los protegen y me pueden demandar por decirlo públicamente. No me puedo meter en un problema legal. Por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que tener estrategias. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el título es, cambia de estrategia. Si no te funciona la forma de educar a tus hijos, papá, mamá, y ves que están en rebeldía, y que van en pos de las pasiones del mundo, cambia de estrategia. Pero a veces nos amarramos porque así fuimos educados y las generaciones de hoy y las que vienen, vienen en otro nivel. Y tienen que ponerse al día, papás. Porque hoy en día todo es un desorden. Ahora la tecnología nos ha rebasado papás que ahora le dicen a sus hijos, a ver, hijito, ¿cómo le hago aquí? Ya, sí, papá, y te están enseñando. Y ahora ya no te educas, ahora te educan tus hijos. Y eso no puede suceder. Tú eres papá, mamá, y tú tienes que instruir, no tus hijos a ti, porque ahí hay un desorden. Pero es que esto ya no entendemos, un tendrían. Papás de hoy, jóvenes de hoy, tienen que ser actualizados. ¿Cuántos dicen amén? Primero, tenemos la esfera de la educación. Hoy la educación ha sido corrompida, papá, si lo saben. Hoy en los libros de texto ya dice Juanito se enamora de Padrito y ahora ya hablan de homosexualismo. Decía un niño en Chiapas, estuve allá dando una conferencia a los papás de los alumnos y decía un maestro, una maestra la corrieron y le quitaron la plaza. ¿Por qué? Porque el niño dijo, es mi novio. Le dijo, no, está amigo, no es tu novio. El niño se queja con la mamá, la mamá va con la directora y es expulsada de la docencia esta maestra tan solo por corregir sabiamente a un niño. Para que te des cuenta cómo estamos hoy que la maldad y los tiempos peligrosos van en aumento. Pero tranquilo, pueblo de Dios, que no funda error así, que no entre el miedo ni que entre el temor. ¿Por qué? Porque el mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Por lo tanto, confiados, hermanos, Dios está con nosotros. Ninguna plaga tocará tu morada. La Biblia en Génesis, en el libro de Éxodo, hay una historia que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y antes de sacarlos envió, ¿cuántas plagas? Diez. ¿Tocó al pueblo de Israel las plagas? A ninguno, ni a los pequeños. Murieron los primogénitos pero de los egipcios, pero el pueblo de Dios estaba en la mano de Dios. Por lo tanto, hoy el pueblo de Dios, esta iglesia, está en manos de Dios. Habrá plaga que toque tu morada. No hay miedo. El miedo puede abrir una puerta y le podemos dar un derecho legal. La familia es para el rey. La familia ha sido también corrompida. Se ha infiltrado a la tenas, se ha infiltrado el adulterio, se ha infiltrado la fornicación, se ha infiltrado los divorcios ahora en los cristianos. Yo te pregunto, ¿en dónde dice la Biblia que puedes divorciarte? ¿En dónde dice varón, mujer, puedes cometer adulterio y no pasa nada, me arrepiento y Dios me perdona? ¿Dónde dice? Hemos querido llevar el Evangelio como queremos. Y nosotros, como ministros, vienen a pedir consejería porque ya se acabó el amor y que mejor separados que estar juntos. Nosotros no destruimos, estamos para restaurar en el nombre de Jesucristo. ¿Y saben por qué hay divorcios? ¿Saben por qué hay adulterio? ¿Saben por qué hay fornicación, jóvenes? ¿Por qué? Porque no leemos palabra de Dios, no tenemos vida de oración y estamos vacíos. Por eso el enemigo toma su lugar. Y dice la Escritura que cuando el Espíritu y el mundo sale, ¿qué dice? ¿Volveré a dónde? A mi casa. No dice volveré a ese lugar, dice que toma como un derecho legal que le dimos nosotros por ignorancia o aún en conocimiento. Por lo tanto, tenemos que tener una vida llena de oración de la palabra de Dios y verás que ningún espíritu puede habitar tu hogar, tu familia, tus hijos, tu ministerio. Es el tiempo, varones y mujeres, que es el tiempo que hoy tomes una buena decisión. ¿Cuántos dicen amén? Basta ya de malas decisiones. Todos están aquí testigos de esas malas decisiones, las consecuencias que han desatado. Por lo tanto, vamos a tomar buenas decisiones. Sabían, amada iglesia, y si piso callos, lo siento, pero yo vine a dar verdad. ¿Por qué se infiltraba la fabricación en la iglesia? Y eso es una matemática. Porque se ha permitido el noviazgo y la Biblia no habla de noviazgo. La Biblia habla de amistad, habla de compromiso y matrimonio. ¿Qué sucede? El noviazgo lo quiere llevar como el mundo, jóvenes. Pero entonces, ¿cómo voy a encontrar a mi media naranja? Te pongo un ejemplo bíblico, jóvenes, porque van a decir, ay, ya me inviten a ese hermano. La Biblia menciona un ejemplo tan claro de María y José, dos jovencitas. Estaban comprometidos, pero José no había tocado a María. Era virgen. Hicieron un compromiso porque tuvieron una amistad. Y luego, un compromiso y después matrimonio. ¿Cómo llevan el noviazgo como ustedes quieren, jóvenes? Con arrumacos, estarse retrancando allá afuera, besuqueando a veces dentro de la congregación. Ese es el noviazgo que ustedes llevan porque el mundo así se los presentó. Y dice aquel que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y si te haces amigo de Dios, nos hacemos enemigos del mundo. Por lo tanto, jóvenes, por eso de repente se calientan jóvenes y de repente se comen el mandado y vienen y que hay que casarlos para tapar el hojo al macho, para evitar la murmuración y yo no me hago cómplice de nadie. ¿Por qué? Porque dije, en el mundo eran nueve meses para que naciera el bebé y en Cristo al cuarto, quinto mes ya nació el bebé. Dije, gloria a Dios, ahora ya se redujeron los meses en Cristo. Vemos la esfera de la religión, vemos la esfera de que las religiones también han permitido entrar a natemos con pactos. He estado en eventos donde invitan a raperos, los raperos van con cadenas, con chores, con tenis, con gorras, todo un atuendo y enseñando todos sus tatuajes. Toda la música del mundo, la cual era su pasión, solamente le cambiaron la letra y lo meten y el pueblo lo acepta. Y para mí, hermanos, todo lo que es del mundo yo no lo puedo meter a la iglesia porque este lugar es santo y tienen que honrarse y respetarse. La Biblia me da muchas estrategias. ¿Qué pasaría, hermanos, que yo viniera vestido todo de negro y que diría, hermanos, yo fui rescatando una secta satánica. Mi vestimenta, muchos dirían, pero no ha cambiado viste como cuando viste allá. No hay un cambio radical. Tiene que haber un cambio radical. Lo pasado quedó atrás y dice la Escritura que todo, todo es hecho nuevo. No puede ser que esto, no, esto lo sigo conmigo, ¿no, hermanos? Estoy en contra de esa música pagana que se hizo para el mundo y que ahora se infiltra y los jóvenes acepten que el reggaetón, que el heavy meta, que el rock, no hay nada de cristiano. Es música pagana. Yo creo que tenemos un Dios todopoderoso que nos inspira en la música como en la letra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están enojados? No. Vemos que las religiones se han aviolentado, vemos que las artes también se ha infiltrado en el satanismo, el gobierno se ha coludido con el satanismo, los medios de comunicación hacen muchos programas, caricaturas para niños, infestados de mensajes satánicos y subliminales. Vemos que la economía se ha corrompido y se ha coludido con el narcotráfico. Y es en la esfera de la maldad que controla todas las esferas. Es algo muy, pero muy raro, hermanos, que son seis, siete esferas y en medio la controla la esfera de la maldad a todas las demás esferas de la sociedad. Pero hay una serie donde hay ¿cuántas esferas? Siete. Pero hay una esfera que tiene el número siete, dos, cuatro, seis, siete y dirán ¿pero qué tiene que ver? Cuando invocan en la serie cuando tienen todas las esferas invocan a un personaje que es la esfera de la maldad que controla las demás esferas. Y la caricatura papás les enseñan a tus hijos que el que resucita muertos, el que reconstruye mundos es Satanás. Es una serie satánica al cien por ciento. ¿Cómo es posible papás que de repente declaren victoria y oren y lea palabra si en la casa abren una puerta para sus hijos? Por el hecho de estar en casa le das todo el portal abierto de que estén viendo las redes, que estén viendo pornografía y muchos adultos siguen viendo pornografía igual mujeres. para mí es el tiempo que ya basta de niñerías amada iglesia, ya basta de querer llevar el evangelio como yo quiero, para mí es el tiempo varones y mujeres que tomes tu posición de un hijo, una hija de Dios, una guerrera y un guerrero de Dios que podamos declarar siempre victorias y que tengamos un testimonio con integridad, con honestidad y podamos salir a las calles sin avergonzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto hermanos vamos a Lucas 21.36 Belar pues en todo tiempo dice Belar pues ¿qué dice? En todo tiempo. Orando que se estén tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy soy portador de buenas noticias. Yo comparto esto ¿por qué? Porque ya basta amada iglesia que hacen grupos de WhatsApp y se mandan pura porquería hermanos se viene otro tsunami que se viene otra pandemia y quieren ser los primeros en dar la noticia en el grupo de WhatsApp. ¿Quién les dijo que somos portadores de esas noticias mundanas? Que tan solo te alteran que tu paz es alterada tu armonía también somos portadores de buenas noticias cuando dicen amén. Usen los grupos de WhatsApp para mandar una oración manden un testimonio manden un versículo bíblico manden cosas que edifiquen que traigan vida a nuestra vida. La TLA la misma cita dice por eso está siempre que dice alertas oren en todo momento hay una vida de oración amada iglesia oran mañana tarde y día cuando tienes una vida de oración verás que todo hermanos te conviertes en un guerrero poderoso que pelea buenas batallas no malas batallas por lo tanto dice que aquí para un guerrero de Dios tiene que haber una vida de oración para que puedas escapar de todas estas cosas terribles que van a suceder así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre Jesucristo Marcos 13 33 mirar velar y orar porque no sabéis cuando se da el tiempo alertas el pueblo de Dios tiene que estar preparado la iglesia tiene que prepararse como la esposa de Jesucristo estoy hablando en términos espirituales cuantos dicen amén como prepararnos como la esposa la esposa es fiel es comprometida es abnegada cuantos dicen amén la mina en fidelidad en lealtad pero muchos quieren ser la amante solo quieren los beneficios no quieren compromiso y la iglesia tiene que aprender a comportarse como la esposa tenemos que ser fieles comprometidos responsables en los ministerios si hay ministerios liderazgo servidores grupos de alabanza es el tiempo que aprendan que aun cuando estén dando su danza aquí al frente tiene que ser gloriosa cuantos dicen amén no nos venimos aquí a parar y a danzar para que me vean porque no es su público porque a veces queremos lucir nuestras rodinas queremos lucir nuestros vestuarios queremos tener un vestuario que marque mi figura que sepan que tengo cinturita de avispa otras de gallina pero quiero lucir la cintura yo les digo ¿quién les dijo que vienen a lucir sus cuantos? ¿sabían que en las vestiduras sacerdotales hay un pectoral? ¿por qué? porque en la danza todo brinca yo no voy a permitir que el pueblo de Dios se distraiga y desde tus ojos de allá los bajes acá es el cuidado ministerios de alabanza que tienen que llevar para mí me gocé en alabanza de la adoración hermano una alabanza gloriosa pero no se me crean yo no voy a sentir y decir ay gloria a Dios no es para que se vayan más al piso humillarnos para que sean más usados por el Señor cuiden esa opción ministerio de alabanza danzoras cuiden la opción entonces dan gloria a Dios amén pocos amén aunque no quieras esa bien salmo 23 todos conocen y salen de memoria como el himno nacional del salmo 23 y dice Jehová es mi pastor y que más hoy les pregunto ¿cuántas son ovejas del Señor? todas ¿saben que la oveja es bien torpe? ay tú no la oveja si la pones así en el despeñadero en un precipicio ¿qué hace la oveja? porque es torpe por naturales si la sacan a los delicados pastos para descansar la oveja empieza traga y traga y no deja de tragar el pastor tiene que darle las patas con la vara para que descanse porque si no no deja de tragar hoy pregunto ¿cuántas son ovejas del Señor? amén amén las ovejas no hay líder hay líder en los caballos en las aves hay un líder en el banco de peces hay un líder en los riones hay líder en la manada pero en la manada de las ovejas no hay líder es también un pastor para ser diales por eso cuando van al despeñadero y ahí está el peligro el pastor con el callado que tiene como un gancho la rescata del peligro y sabe que el pastor es que obede los ejércitos nuestro Señor Jesucristo pero para mí es el tiempo que hoy es el tiempo que vayas a otro nivel ¿cuántos dicen amén? iniciamos así como ovejas estamos siendo alimentados preparados y hoy te digo doy gloria a Dios porque la iglesia aquí ya no hay lugar y veo que aquí hermanos se mueve la multiplicación y eso es responsabilidad de las ovejas no del pastor las ovejas son llamadas a multiplicarse pero Dios te llama a crecer ¿cuántos dicen amén? amén hoy vienes para irte a otro nivel quizás estabas en un nivel bueno Dios demanda que vayas a un nivel mejor ¿cuántos dicen amén? si estás en el nivel mejor Dios demanda que vayas a un nivel de excelencia porque Dios demanda un pueblo de excelencia porque tenemos un Dios excelente dice la palabra de Dios yo planteo por lo feo pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento en Isaías 40 31 viene una historia que dice que los que esperan a Jehová ¿qué sucederá? levantarán alas ¿como quién? es el nivel que hoy te quiero compartir vamos a un nivel las ovejas no vuelan el águila sí y Dios demanda que el pueblo de Dios ahora emprenda un nivel como águila que pueda volar que pueda salir a testificar porque a veces no queremos salir del nido y sabías que la mamá y papá águila avientan los espoyeros para que huelen y se independicen pero a veces no queremos salir del nido no queremos testificar no queremos proclamar que aquí se predica y se alaba un Dios vivo y hace tiempo madres voy a poner algunos ejemplos para que entiendas por qué tu nivel como águila el águila tiene una visión específica el pueblo de Dios tiene que tener una visión extender el evangelio de Dios predicar el evangelio a toda criatura y sanar enfermos ¿cuántos dicen amén? sabías que en el nombre de Jesucristo cuando tomas autoridad y poder puedes sanar en el nombre de Jesús una persona con cáncer con sida con leucemia con cualquier enfermedad que ha diagnosticado hoy casi de muerte sabes que tenemos al doctor de doctores que es Jesucristo y para mí es el tiempo de tomar esa autoridad amada iglesia no podemos estar caminando enfermos yo sé que el mío de la enfermedad Dios tiene un propósito y hoy te digo pueblo de Dios hoy si estás padeciendo una enfermedad te doy una buena noticia no es una enfermedad de muerte sino es una enfermedad de vida para que glorifiques y testifiques del poder de Dios y para que lo salga en tu alrededor crean en que Dios Dios está vivo el águila fíjate bien te doy una noticia si me ayudan por favor retrocedan mi diapositiva retrocedan no avancen retrocedan ayuda el águila sube al monte más alto o a la rama más alta del árbol y empieza a utilizar con su visión ¿dónde viene la tormenta? y la pregunta es ¿por qué? si todas las aves huyen de la tormenta ¿por qué el águila busca dónde viene la tormenta? siguiente por favor una vez que localiza la tormenta el águila se va hacia la tormenta la pregunta es ¿para qué? siguiente por favor una vez que entra el águila en la tormenta busca busca el ojo del huracán ¿por qué? siguiente una vez que encuentra el ojo del huracán siguiente por favor abre su sala la se extiende y el remolino que provoca el huracán la impulsa hacia arriba siguiente por favor y el águila contempla todo el caos no sé si me estoy enraigo amén 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 amada iglesia ya basta de la preocupación de ciertas situaciones en casa es que mis hijos no quieren nada de Cristo es que mi esposo le he dicho y me pasa a las mujeres enfrente de mí varón es que mi esposa no quiere porque ella es de hueso colorado de la iglesia mayoritaria y estamos quejándonos todo problema nos está apachurrando es por eso el nuevo nivel el águila extiende sus alas y va hacia arriba hacia el reino hacia lo celestial y él contempla todo el caos porque todo problema está bajo nuestros pies ¿cuántos dicen amén? es el tiempo de cambiar de actitud es el tiempo de que sepas que los hijos de Dios somos probados en enfermedades en tribulación en escasez para que el nombre de Dios sea glorificado en todo momento en todo tiempo la Biblia habla de diferentes tipos de oración ¿lo sabían? la Biblia habla de una oración de guerra la Biblia habla de una oración de intercesión la Biblia habla de oración de gratitud la Biblia habla de oración en el espíritu habla de oración en la voluntad y también habla de la oración de fe dice la escritura pides y no recibes ¿por qué? porque pides mal parafraseando el texto dice oras y oras y no recibes porque no sabes orar es el tiempo de la iglesia que como guerreros y guerreras de Dios hay una oración que debemos de tomar y es la oración de fe tu esposo no quiere nada de Cristo cambia estamos orando ay señor que le sepa feo al alcohol que le sepa horrible prefiero tener la encilla de ruedas que hay en el mundo esa es la oración te va a contestar esa oración jamás con tus hijos ay hermano este mi hijo siempre se va al antro anda en las adicciones y es el clamor de los padres con los hijos con su matrimonio la oración de fe es poderosa la fe dice que no caminamos por vista sino por fe cuantos dicen amén un ejemplo de una oración de fe con tu esposo mujer varón con tu esposa vas a orar de esta manera en fe hoy señor te doy gratitud te doy gracias y honro porque mi esposo es un predicador de tu palabra es un ministro es temeroso de ti es un evangelista y a lo mejor va a decir tus hijos mamá eso no es nuestro papá pues no lo veo pues lo doy por hecho camino porque no por vista sino por fe te doy gracias por mis hijos porque son ministros tuyos que te alaban que te adoran y el hermano empieza a declarar pura bendición somos portadores de que de erudición y verás que tu oración de fe va a producir un milagro porque al que cree todo es posible y todo lo que pidan en oración creyendo lo van a recibir cuantos dicen amén por tanto guerreros la oración de fe es poderosa siguiente por favor Dios le manda a una iglesia radical cuantos dicen amén siguiente hoy cancelamos toda mediocridad siguiente por favor todo mediocre ya no hay quien por fe declaramos una iglesia radical en el nombre de Jesucristo es el tiempo abaró un mujer que a veces que Dios te ha dado armas poderosas y se llaman dones espirituales y no te has dado cuenta que ya tus vestiduras derruidas fueron quitadas y Dios te ha puesto una vestidura sacerdotal que se llama armadura de Dios sabes porque hay un yelmo que es estipulado yelmo de que de salvación hay una coraza de que de justicia hay un cinto de verdad hay unas sandalias del evangelio y también hay dos armas una de defensa y una de ataque que es la espada del Espíritu que es su palabra y el Espíritu de la Fí ¿cuántos saben esgrimar la palabra de Dios? ¿cuántos conocen la palabra de Dios? ¿cuántos saben cuántos libros tiene la vida? ¿cuántos saben las secciones en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿sabes decirlo? es decir yo sé que el Antiguo Testamento tiene el Pentateuco tiene los libros históricos tiene los libros de poesía tiene los profetas mayores profetas menores ¿saben las secciones? ¿saben que en el Nuevo Testamento están los Evangelios el Libro de Historia el Libro de los Hechos las cartas del Apóstol Pablo las cartas generales y el de Revelación que es Apocalipsis ¿conoce la Biblia? ¿conoces o solamente te aprendes tres versículos y los usas como metralleta en la guerra espiritual en la liberación? tienes que conocer tienes que estimar correctamente la espada porque es tu arma de diferencia Jesucristo nos enseñó que esta es palabra poderosa y al enemigo lo puso en su lugar y dice que cuando él lo puso en su lugar con la palabra de Dios el enemigo huyó ¿cuántos dicen de mí? ¡Amén! siguiente por favor hoy te doy una buena noticia me invitan a muchos congresos de guerra estos son los congresos que más me invitan congresos de guerra le digo a la iglesia a los que están ahí en el evento en el auditorio les doy una buena noticia ¿cuál guerra? si la guerra fue ganada por Jesucristo vamos a la palabra siguiente por favor y despojando a los principados y a las potestaderos se siguió públicamente ¿qué dice? ¡Ganada! Jesucristo ganó la guerra tú ya no comprendas porque ella fue ganada por Jesucristo y por su victoria nos hizo más que victoriosos más que vencedores pues entonces pero entonces ¿cómo le llamamos? siguiente por favor Pablo nos dice que libramos batallas siguiente por favor en 2 Timoteo Pablo le dice a este pastor joven siguiente el peleo que dice no hay mala batalla ¿has peleo malas batallas para una mujer? ¿por qué? lo has hecho en tus fuerzas ¿no has visto respuesta a tu oración? mujer ¿te has cansado? varones y mujeres que están aquí jóvenes hay falta de perdón hay recorre sentimiento por su vida pasada quizá fueron abusados en su niñez y traigas eso en mente y no puedan disfrutar hoy su matrimonio porque viene el recuerdo y a veces rechazas el amor de tu esposo o de tu esposa por ese mal recuerdo y hoy te digo hay algo en tu interior que tiene que ser sanado y liberado en el nombre de Jesucristo no podemos avanzar en el reino de Dios con un corazón dividido siguiente por favor siguiente Juan 8 36 una palabra poderosa y aprendetelo de memoria siguiente así que si el hijo os libertad ¿de qué dice? verdaderamente libres ¿cómo es posible que un cristiano ay Dios que me está pasando esto pastor y venga aquí a quejarse ¿cómo es posible que vengan aquí al frente y ido a iglesias donde pasa la hermana o el hermano a mendigar? hermano estoy pasando un tiempo de esta ciencia y si puedes juntarme una descensita ¿quién te dijo que debe ser tu actitud así? ¿dónde está el Jehová Jiré? el que provee ¿dónde está tu actitud como guerrero de Dios? hermanos vengo bien gozoso bien gozosa ¿saben por qué? porque estoy en un tiempo de escasez y hoy lo disfruto porque viene algo mejor a mi vida Dios me está preparando porque en la escasez y en la abundancia glorifico a mi Dios cambia ya tu actitud venimos con una actitud hasta nos enjorobamos hermanos cambia ya déjate sátate del chupón y quítate la camilla déjate de millerías compórtate como un buen varón de Dios una mujer de Dios jóvenes dice la escritura que en usted juventud radica la fuerza de Dios pónganlo en práctica pónganlo en acción los guerreros siempre están en acción ¿cuántos dicen amén? y cuando estamos en guerra y hacemos oración de guerra yo le digo a los guerreros hoy no van a cerrar sus ojos el guerrero está siempre alerta porque Dios te va a mostrar cosas sobrenaturales en el mundo espiritual por eso los guerreros tenemos que estar pero alertados tenemos que estar pero prestos y dispuestos en la batalla porque hermanos todos los que estamos aquí reunidos siempre declaramos victorias seguras ¿amén? siguiente por favor cálata 5 grábate este texto siguiente por favor están pues firmes en la libertad con que Cristo ¿qué dice? y no es eso otra vez sujeto al yugo de esclavitud pongo un ejemplo con mi mochila domingo a domingo cada vez que hay reunión cada vez que hay un evento en la iglesia todos venimos así con un costal de problemas de conflictos de depresión y venimos así con el costal a la iglesia y lo ponemos a un lado de nosotros ay y empezamos a adorar ahora vamos a Dios danzo y viene la palabra ay gloria esa palabra es para mí empieza el pastor y el hermano que preside hermanos quedan despedidos que Dios les bendiga amén gloria a Dios ay mi costal te vas como llegaste dice la escritura que no tomes otra vez ¿qué dice? el yugo es clavitud la cadena hoy cuando salgan tienen que irse diferentes a como llegaron una vida transformada lo que impacte hoy en tu vida lo vas a hacer en tu hogar hoy la gloria de Dios se extiende no tan solo en ti en tu casa cuando llegues vas a ver un ambiente una atmósfera totalmente diferente ya no va a ser lo mismo pero tienen que guardar y mirar para mí irse a superar la buena batalla siguiente por favor otra promesa poderosa vamos a Juan 8 siguiente Juan 8 32 siguiente conocerá la verdad y la verdad los hace bien hay como que creo pastor que esté como que al 50 ¿tú me dices eso? Dios dice que te hace verdaderamente ¿qué? libre pero que hay serios que dicen es que todavía como que traigo y algo no eso es porque tú lo quieres tener Dios quiere dar una libertad total y verdadera al 100 amada iglesia pero depende de tu decisión de que tomarla o decir esto no esto me gusta ese es tu problema esa va a ser tu decisión pero ya basta de estarnos quejando amada iglesia es el tiempo de ser agradecidos dice que los que amamos a Dios que dice todas todas las cosas ayudan a que a bien hoy estás pasando una enfermedad ten la seguridad que viene una salida segura a tu vida porque eres un hijo una hija de Dios están atravesando un conflicto Dios los está preparando para otro nivel Dios está fortaleciendo tu fe tu confianza en Dios y a mí no lo entendemos si nos estamos quejando ¿por qué a mí Señor? ¿por qué la pandemia murió el cristiano y vivió el mundano? y es la pregunta la incertidumbre todas las cosas nos ayudan a bien amén siguiente por favor identidad tienen identidad por lo de siguiente te miras en el espejo y no te gusta lo que es que voy a pintar el pelo me voy no me voy estoy muy láser yo quiero ser china y las chinas quieren ser lásias las morenas quieren ser buenas y las buenas morenas y nadie me está contento con su identidad jovencitos que se ponen para tolar sus obligatorios y dicen ¿verdad que le doy una herida de linda? sí jóvenes que quieren mimicar a Justin Bieber y para nada porque no aceptas tu identidad y sabes que sucede que no te amas y no se cumple la regla de oro que tienes que amarte para amar a tu prójimo pero a veces rechazamos mi identidad no nos gusta como somos incluso nos acomplejamos de nuestros padres por decir por ahí por culpa de ellos soy así ¿por qué no nací con esos papás europeos? y me sacan las fotos los hermanos mire hermano yo era bien delgada mire era los hermanos mire hermano era galán era ya no vivas del pasado amate lo que ves en el espejo amate ten una identidad propia queremos imitar a muchos quiero parecerme a otros y para mí es el tiempo que te ames ¿cuántos dicen amén? cuando tú te ames el que está a tu lado vas a amarlo en el amor de Jesucristo siguiente por favor bueno aquí yo sé que aquí no hay pero no está ahí siguiente por favor lo que sí te define tu identidad es que eres una de las creces eso te define tu identidad siguiente por favor por lo tanto si alguno está en Cristo ¿qué dice? lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo era cuando se miran en el espejo de chulada de barbón chulada de mujer que hizo Dios siguiente por favor lo que sí te define con identidad es que somos hijos de Dios no somos hijos de cualquier rey somos hijos del rey de reyes y señor de señores y eso lo podemos testificar aquí y allá afuera siguiente por favor pasamos al siguiente vamos a ir a pensar y somos santos ¿cuántos dicen? por lo tanto tenemos una identidad del rey y hoy quiero que tomes esa identidad para un mujer jóvenes ya basta de querer impactar que nos dejemos impactar por el mundo juventud yo creo que es el tiempo que te prepares como un guerrero guerrero de Dios jóvenes impactas a la juventud de allá afuera por lo que eres un hijo del rey porque nos dejamos impactar por la tecnología por las modas nos dejamos impactar por todo lo del mundo nos apasiona las redes nos apasiona la tecnología y nos impacta lo del mundo es el tiempo que seamos sean jóvenes de impacto ¿cuántos dicen amén? papás es el tiempo que te levantes como un buen varón y que seas un varón de impacto igual tú mujer ya basta que nos dejemos impactar por las cosas del mundo basta ya siguiente ¿conocen dónde viven? ¿conocen los principados y protestantes que se mueven en el estadio? ¿o queremos llevar la guerra espiritual como vi en el video? ¿como vi de hermanos de Centroamérica? allá se mueven otras protestantes siguiente por favor tenemos la República Mexicana y Dago está en un punto ahí siguiente yo comparto vengo de Querétaro y pongo la ciudad de Querétaro siguiente la palabra Querétaro tiene algunos significados uno se llama el lugar donde se juega la pelota o juega la pelota siguiente hay tradiciones en Querétaro y hay costumbres siguiente cuando llegan a Querétaro entrando a Querétaro hay una estatua de un cacique o tobí que se llama conín la palabra conín significa tradición es una potestad que se mueve en Querétaro allá pastores cometan mi tesorero el líder le dio la puñalada pero es algo muy normal porque es una potestad como cuando van a la Ciudad de México vas al metro y me robaron la cartera y todo es lo que se mueve aquí ya se acostumbraron no sé qué potestad se mueven aquí en esta región pero la potestad que se mueva tenemos que hacer una guerra sabia para declarar victoria y que toda potestad todo principado hoy es expulsado de esta ciudad en el nombre de Jesucristo de raíz toda tradición y costumbre se cancelan en nuestras familias en nuestras generaciones y en las venideras siguiente por favor siguiente ¿saben que la magia la reprueba Dios? siguiente por favor la brujería la hechicería siguiente los agoreros siguiente ahí me detengo soltílegos la palabra soltílego significa el arte de echar las suertes compartí en un principio que no traeríamos cosa a la tema a tu casa o a la iglesia comparto yo sé que aquí no pero muchas iglesias tienen esto para aportar para juntar para comprar unas bocinas o algún instrumento ¿qué creen hermanos? vamos a rifar esta tabla a 20 pesitos cuesta 8 mil la tabla se van a hacer 100 boletos ¿todo vale entrarle? sí porque todo lo que se arregló va a ser para comprar algo ¿y qué estoy metiendo? una rifa y la rifa es un sorteo depender de la suerte y no de Dios ¿qué es lo que inyecta el pueblo de Dios? que todos van a dar a cambio de algo y no lo dan por amor y van a aportar siempre buscando ¿pero a cambio de qué? ah vamos a rifar esto y por eso aportan y no aportan por amor a la obra de Dios el libro de Éxodo Moisés convocó al pueblo y les dijo que trajeran cosas oro plata lo mejor de lo mejor para el tabernáculo y el pueblo se desprendió porque era para la casa de Dios por amor a la casa de Dios al tabernáculo y dice la palabra de Dios que Moisés mandó decir a sus líderes vayan y díganle al pueblo que ya no traigan más porque sobra y abunda cuando damos por amor a Dios lo damos en abundancia porque es para la casa de Dios lo damos por amor a Dios eso es honra eso es respeto eso es gratitud valores importantes que a veces se nos ha olvidado por lo tanto no traigamos cosas de las cosas del mundo estrategias del mundo y las metamos a la iglesia porque hay una consecuencia todo tenemos que fluir ¿con qué? con fundamento de la palabra de Dios ¿cuántos dicen a mí? siguiente por favor muchos tienen culto a la muerte han hecho culto a la muerte y tienen miedo de romper el pacto yo sé que el pastor le ha tocado casos de gente adoradora a la muerte y tienen miedo así ay nanita este se rompo el pacto entregué a mi abuelita el pacto para que me concediera y le puede pasar a mi abuelita a mi mamá a mi hermano y hay un miedo hoy te doy una buena noticia todo pacto satánico todo pacto con la muerte se rompe porque se rompe en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo por lo tanto es una buena noticia que les doy porque a veces hay un miedo a romper los pactos siguiente por favor los tatuajes hoy en día he ido a lugares donde los ministros les dicen que si se pueden tatuar que porque pero no se pongan monstruos ni calaveras pueden ponerse un texto bíblico el pececito o ponerse la estrella de David pero cosas buenas y les dicen que si se puede tatuar donde dicen la vida siguiente por favor siguiente esta el fundamento ya nota Dios dice que no puedes tatuar no puedes aviolentar ni lastimar el templo del Espíritu Santo versión valera y no seréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal de una yo Jehová no dice tatuaje pues vamos a otra versión siguiente por favor vamos a la Biblia de las Américas no hayáis las zafaduras en vuestro cuerpo por un muerto ni os haréis que dice hay que leer otras versiones Dios lo reprueba el tatuaje porque es templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo y tenemos que honrarlo cuidarlo respetarlo porque ya no es tuyo es del Espíritu Santo de Dios siguiente pasamos a esa la siguiente siguiente aquí habla de que tenemos que cuidar el templo de Dios conocen el texto siguiente los persim he visto grupos de la batería muy modusito pero cuando bostezó el persim en la lengua y yo bajo a la gente con lo que sea por la autoridad que les lo da porque yo no puedo permitir hermanos que el altar el lugar santísimo se suba a fuego extraño tienen que aguardar sin cuidarse el ministerio de alabanza porque es el ministerio más fracturado más dividido y saben por qué porque no hay vida de oración no hay palabra no hay unidad hay competencia hay soberbia y vanagloria es el tiempo que aprendan que deben de estar siempre humillados delante de Dios para que sean usados poderosamente pero a veces nos sentimos pensamos que es una plataforma de talentos muchos lo toman así se sienten como que si no toco no se va a ir bonito contigo y sin ti la gloria de Dios de siempre por eso tienen que tener eso la vida de oración para que siempre caminen con humildad para que no hay competencia con las profesoras de que ay entonces le brinca más que yo la misma verana y empiezan una competencia quítense eso toda soberbia toda vanagloria se cancela en los ministerios de alabanza en el nombre de Jesucristo el siguiente por favor la Biblia dice ahí está el fundamento el siguiente que si se perforan la oreja si se perforan alguna parte del cuerpo y se ponen un persio un fierro una arracada era un símbolo a los animales les ponían aquí un persio como una argolla y ese era símbolo de qué de escravidur a los esclavos también les ponían un símbolo de que le pertenecían a tal amo Dios lo vio eso ya no somos esclavos somos libres en el nombre de Jesucristo siguiente por favor siguiente saltamos a Jesús pregunto hermanos ¿quiénes son Tauro? me levantan con los hermanos ¿quiénes son cancerianos? no es por naturaleza dicen las hermanas milidonias que son ayudas idonias ajá amén y todos me dan sus signos sobre el cal ¿quiénes dijo eso? jóvenes ¿quién te dice que tu ayuda idónea debe ser compatible a tu signo? comparto una anécdota yo me congregaba en una iglesia en México en mi juventud y pues una hermana andaba tras mis huesitos y yo me iba por acá con la hermana ay me encanta como dices ay ya me tenías acá la hermana y ya viene de la iglesia y le digo bueno me despido que te despediga no te vayas digo ¿por qué? ¿no has estado cuenta que yo te amo? yo también es Cristo yo tengo como mujer yo dije mis hermanas pues somos compatibles tú eres agitario yo soy canseñera tú eres fuego yo soy agua y yo puedo apagar tu fuego y yo digo cálmate loca cristianos también dependiendo de esto que esto es de ti Dios la aborrece es abominación para con Dios quiere tener su media naranja su ayuda idónea su compañera varón tu compañero mujer ora a Dios la alma poderosa de los guerreros es la oración poderosa en batalla el ayuno tenemos muchas armas poderosas para entrar en la batalla como guerreros siguiente por favor ¿qué dice la escritura? ¿no? pues si dices ¿a poco también habla del sol? ¿y acuerdan? sí segunda ley el 23.5 quitó a los sacerdotes y no la atrás que habían puesto a los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las suyas de Judá y en los alrededores de Jerusalén y así los que quemaban incienso a Baal al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos siguiente otro fundamento en el 26.47.13 al 15 leo el 13 te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti y en los siguientes versículos dicen que serán destruidos Dios aborrece a los cielos ¿por qué no escudillamos la palabra de Dios? somos engañados y dice Oseas 4.6 que el pueblo de Dios perece ¿por qué? parafraseando el texto el pueblo de Dios es destruido porque no lee Biblia ¿cómo la ven? siguiente por favor importante amados guerreros siguiente dos puntos importantes Dios te ha dado autoridad y poder ¿cuántos dicen amén? autoridad dada por Jesucristo y el poder dado por el Espíritu Santo vamos al fundamento siguiente Lucas 24 49 aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedá vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos que dice de poder de lo alto siguiente Lucas 9 habiendo reunido a sus doce discípulos les dio ¿qué dice? poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar ¿qué dice? enfermedades ¿han orado por ustedes? ¿cuántos en el tiempo de pandemia cuando estaban ahí en Muonimu casi veían el sepulcro el panteón a un lado de ustedes ¿cuántos oraron? ¿cuántos estaban alabando a Dios? Dios 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 nos dijeron no te congreges ni mucho nos ha concurrido saludense de puñito el horrible saludo a los masones muchos cobreres les saludan ¿qué onda mamá no voy a hacer de ti ¿qué hizo? sabían que ese es un saludo de los masones y comparto porque eso se infiltró a la iglesia líderes ministros me llaman a saludar así ¿qué onda hermano de mamá para mí no me saludó así. ¿Por qué, hermanos? Porque el saludo mason dice hermandad del poder. Y tiene otro saludo por los masones y ese saludo se difundió y entró a la iglesia. Salúdate como un hijo de Dios. Dios te bendiga, hermano. Sin tanta faramaña de que, 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 hasta de la cadera. Salúdense bien como hijos de Dios. Porque, hermanos, cuando alguien te diga Dios te bendiga, no seas como muchos que te digo Dios te bendiga. Igual, botellita de Jerez. Repite la bendición, sí, amado hermano, que Dios te bendiga también. Te pesa dar la bendición, pero eso sí, para las cosas del mundo, gritamos y todo. Pero es el tiempo que te comportes como un verdadero guerrero y guerrera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que Satanás no ve de ventaja algunas a nosotros, pues, me gramos, ¿qué? No necesita hablar de Satanismo, ¿no? Para decirles qué maquina se hagas. La Biblia te enseña las maquilaciones del enemigo. Pero hay cosas que se practican todavía en casa. Siguiente, por favor. Todavía tienen miedo el martes 13. Lo invito a comer a mi casa, pero es martes 13, entonces, es miércoles. Porque todavía tienen cuscús. Porque hay una superstición. Y eso no fluye en los cristianos. Siguiente. Me pasa la sal, hermano. Pero ¿por qué le la pasa? Porque tienes el prejuicio que te puede pasar la mala suerte. Los hijos de Dios transmiten unción, bendición. ¿Por qué sigues con ese prejuicio de que pon la sal ahí? Muy bien, no, yo sé que aquí no hay pero, o sea, siguiente. Que si se te cae la sal, echa tantita para atrás para que no te deje la mala suerte. Pura superstición. Siguiente, por favor. Para el amor, ponte el calzón rojo y llégale a tu novia, a tu novio para que te dé el sí. ¿Qué es eso? Siguiente. ¿Están enojados? Ponte el calzón amarillo para la reconciliación y ponte tres por si falla hoy. Siguiente, por favor. Que si entre un colimbrí, ay, pide un deseo para los cristianos. ¿Qué es de la buena suerte? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice en la biblia? Nosotros no dependemos de la suerte, dependemos de la bendición de Dios. Siguiente, por favor. Ay, sirve un canto negro. ¡Cruz, cruz! Que si se ve el diablo que venga a Jesús. Tanta superstición que debe seguir moviéndose en nuestras vidas aún como cristianos. Siguiente, por favor. ¿Qué puerta se abrió en tu hogar? ¿Qué puerta abriste sin darte cuenta? Siguiente, por favor. Hemos leído de Terón, dijo, soy siete, también habla de la matema, que es la maldición o maldito. Siguiente, por favor. ¿Dependiste de algún dije? ¿De algún amuleto colgado? ¿Piensas que el pececito que traes aquí en tu cadena o algún dije que traigas, piensas que eso te hace ser espiritual? ¿Piensas que por tener la Biblia abierta en un portabiblias ahí en tu vitrina en la misma cita año tras año, ¿piensas que va a tener el ambiente de la buena vibra? ¿Piensas que si te duermes con la Biblia en tu almueda bajito vas a soñar con los angelitos? No. Esto no es un amuleto. Mucho cristiano toma la Biblia como un amuleto y no la lee. Y de repente hermanos salen y dicen, mi Biblia. ¿Piensas que esto te va a proteger? Otros hermanos, una vez que un hermano me dio una Biblia en protesta amarilla y le dije, hola hermano, ¿sabe que la leo un buen? Y no, es porque la traía aquí. Está bien, ya no es para que la cargas, es para que la leas y se haga vida en tu vida. ¿Cuántos dicen a mí? Siguiente, por favor. Dependía de algún objeto para la suerte. Siguiente. ¿Piensas que el tener todavía estos objetos en casa, aun cuando ya eres cristiano, permaneces con estos objetos porque te dijeron un día que el tener un elefante con la tropa se adima, los unicornios causan buena suerte. ¿Lo tienes por si falla la fe o por qué están ahí todavía en tu casa? Siguiente. Suelte sus conferencias, hermano. Grupos de alabanza, ahora si pongan chonguitos en esta, no sale. Esto, hermanos, en la secta satánica representa una cruz rota. Para los satánicos, el hacer esto representa la derrota de Jesucristo. ¿Quiénes ha dicho que dependemos de la suerte? ¿Dónde? ¿Dónde dice la vida que dependemos de la suerte? Siguiente, por favor. Agájate, hermano, del huesito de la pechuga y se pide un deseo. Usted me dice cuando es el cumpleaños y me dice que le muera. A mí me gusta saber que le muera. Y les digo, ajá, y me dice, pero pide un deseo que es de portarla. Digo, pide un deseo. Digo, no porque desaparecen todos. Ay, pero no. Esto del deseo, hermano, es. Siguiente, por favor. ¿Sucede esto contigo? Papá, ¿lo hicieron tus padres contigo? ¿Por ignorancia lo hicieron con sus hijos? Siguiente, por favor. Es el tiempo que rompas esa raíz que te hicieron tus padres y tienes que romper y tomar la autoridad. Rompo. Toda hechicería, toda brujería que mis padres por ignorancia, por tradición lo hicieron conmigo. Lo hiciste con tus hijos antes de llegar a Cristo. Tienes que romper y resaltar bendición sobre la vida de tus hijos. ¿Cuántos dicen a mí? Amén. Todavía creen eso de la cura del empacho. Todavía piensan que yo era el niño y, este, hermana, traeme a tu niño porque está más del empacho y le estiras el pello del espinazo hasta que se vea que no curar la maraja en gloria. Dije, yo le bendiga, ¿cómo la usa el señor? ¿Cómo no? Esto del empacho es brujería casera que se infiltró y se ha infiltrado como brujería casera. Tenemos un arma poderosa, varones y mujeres, papás, es la oración. ¿Por qué no toma la oración como un arma poderosa para orar con tus hijos por sanidad, por liberación, pero tomamos todos los recursos del mundo que tienen un origen siguiente. Practicando sobre la linda del huevo, me decía una pastora en Chiapas, este ojo se me pone rojo, este sí, tengo una carnosida, me han querido operar, pensé que me puede salir más grande, me presentaron lente amarillo, la linda amarilla y me dice una pastora, ¿por qué no se pasa el huevo? Puede ser una al aire, el huevo, el huevo, el huevo, el pastora, esto son prácticas que bien tienen una raíz de hechicero, es una mentira, una artimaña del diablo, no se lo tallen, cómanselo, revuelto, estrellado, mexicana, tallado no sirve. Siguiente, por favor. Y hay un tema en la conferencia que doy acerca del oculto de los Juegos de Meso, hoy no lo voy a compartir, quiero avanzar para concluir, pero mucho pueblo de Dios todavía tiene en sus casas un dominó, un ajedrez, una hoca, un super uno y otros juegos que tienen un origen ocultista, cuando estuve en la secta satánica nos enseñaron todas las artimañas y nos decían los cristianos proclaman un texto y no participéis de las cosas infructuosas de las tinieblas y no alguien reprende y el cristiano no reprende, participa, pero entendí que no hay información de mí y preparé fundamentado y les enseño en la conferencia los tres seis ocultos en el dominó del ajedrez y el ajedrez es el líder de los Juegos de Ocultismo porque los aquamates se llegan a forcar las cenas de por lo tanto yo comparto esto porque hay juegos educativos el Jenga es educativo el Scraver es educativo el Rubik es educativo el Memorano es un juego educativo hay juegos educativos pero hay muchos juegos que vienen de orígenes raíces de ocultismo satánicos y yo comparto porque a veces que hay juegos que la huija hay nanita esa es la que me pero tienes un dominó tienes un ajedrez y el anatema sigue en tu casa y el hogar tiene que ser limpiado así como en nuestra vida ¿cuántos dicen a mí? siguiente por favor iniciamos desde las órdenes siguiente hay herencias de bendición que se transmiten generación a generación pero hay herencias también de maldición siguiente por favor herencias quizá como algunas y faltan algunas otras pero hay herencias que se van transmitiendo papás y me comparten que sus jóvenes están viendo pornografía y son muy mentirosos y no se hable con ellos hacemos un congreso juvenil para darles duro a los jóvenes digo yo no hago eso hermanas los papás no pero es que nuestros jóvenes yo he revisado los celulares y tiene pornografía mi hijo hermana que disculpo tú eres papás tú abriste la puerta papá ¿cómo que exigues a tu hijo que no mientas si tú eres un portador de mentir? ¿cómo exiges que tu hijo no robes si tú le robas a Dios? o sea no podemos dar lo que no tenemos primero son ustedes papá porque los hijos son el reflejo de los padres y para mí hace el tiempo que haga un cambio radical en ustedes papás porque quieren que cambien sus hijos pregunto a los papás y a los mamás papá te gustaría que tu hijo fuera como tú ¿por qué? mamá te gustaría que tu hijo fuera como tú ay no es una inanita ¿por qué? si son nuevas criaturas y lo pasado queda atrás y todo hecho ha sido nuevo en tu vida ¿qué papá podía decir yo quisiera que mi hijo fuera como yo? un hombre de bien que honra que respeta que es fiel comprometida en el hogar pero papás ¿cómo es posible que muchos papás digan no quiero que mi hijo sea como yo? algo está pasando en la vida de los papás para mí es el tiempo papá que no te confíes dice la escritura el avisado ve el mal y se esconde pero él siempre pasa y recibe el daño por lo tanto hoy papá es el tiempo de tomar una buena decisión mamá jóvenes por ser jóvenes no se sientan como que tienen toda la vida muchos han muerto así por lo tanto es el tiempo de valorar lo que Dios está haciendo aquí con cada uno de ustedes es el tiempo de ser agradecidos con Dios ¿cuántos dicen ahí? siguiente por favor discernimiento espiritual en la vida vital siguiente por favor el discernimiento te va a ser sabio para discernir siguiente lo que proviene de Dios lo que proviene del hombre y lo que proviene del demonio para que no te confundas para que a lo malo no le llames bueno y a lo bueno le llames mal que si se te cae el dulce ay se lo chupó el diablo pero como el cristiano es bien inteligente que lo besen y digo si Satanás no busca chupar cosas busca chupar tu alma todas esas cosas que a veces tienen me pueden prestar una baqueta hermanos de su batería por favor una baqueta hay un antiguamente había una práctica que se hizo muy popular grafa gracias no se si van a practicar el famoso péndulo del hilo con una aguja y cuando estaban embarazados que para no invertir en el ultrasonido ponían viejo ponlo a la altura de mi ondirito va a ser niño viejo y se paraba la aguja va a ser niña vieja y empezaba a dar vueltos ay vieja quién sabe qué van a hacer pero algo van a hacer y dependían de eso esto se llama el péndulo y es como una aguja hoy quiero que aprendan a ser maduros y no satanicen todo la cabeza satanizando todo si ven a la gallil con la plomada que dicen viejo hechicero lárguese eso no es simplemente la plomada que parece el péndulo hasta que quede creo que el piso parejito que es una medida yo creo no hay ganas que salen de construcción pero no satanizamos todo hay muchos que ven demonios hasta en la marucha ahí viene y se ve la cara de un demonio busca la presencia de Dios he estado con hermanos que parecen policías están caminando danme una cita a ver que les dan le digo es policía hermano no es soy vida y de repente le dicen al pastor que creas percibí algo raro en el hermano en el hermano esa como que sentí percibí un espíritu inmundo déjate de mi querías por favor compórtate como un hijo de Dios aquí hermanos venimos a buscar la presencia de Dios porque todos somos templo del Espíritu Santo y no puede cohabitar otro espíritu en ti hermanos estamos buscando busca de Dios ser portador de buenas nuevas no de malas nuevas ya van a estar hablando que queremos quizá envaparnos del sartanismo hermanos yo no hablo de ese ser vencido y derrotado le serví por años al poderoso pero conocí a todo poderoso yo te digo los valores que te estoy hablando de honra de disciplina de puntualidad no los conocí de iglesia cristiana los conocí en el satanismo piensan que los satánicos son andrajosos mugrosos les mintieron en las sectas satánicas es una limpieza extrema nos exigían para entrar a los ritos satánicos nos revisaban uñas nos revisaban zapatos boleados que no trajemos pelos aquí crecidos acá nos revisaban el cuello que no trajemos mugre porque dicen aquí tienen que entrar excelente porque vienen delante de Satanás no había asientos eran parados no tienen la bendición de tener asientos para descansar y a veces tomamos asiento en esa de la culera pero para el fútbol ahí están dos horas y si hay resumen me lo he hecho pero para las cosas de Dios siempre estamos con el reloj componemos tiempos para mí este día dice que es el día del Señor no dice la mañana ni la tarde el día del Señor tenemos que estar preparados porque queremos ser muy conformistas queremos tomar las cosas de Dios a mi gusto a mi parecer a mi conformidad a mi confort y hermanos allí eran parados toda la noche así como sus manos se duermen las piernas una ocasión quise descansar y llegaron por atrás con un palo y me mandaron por allá ¿por qué me pegas? me dice párate bien porque aquí se respeta a Satanás imagínate el respeto que tiene por eso soy así hermanos por eso hablo así muy exhortativo porque yo he vivido en otro lado de la moneda valores de otro respeto me costó mucho trabajo romper el pacto de sangre que hice con el satán entregué mi vida mi espíritu y mi alma a Satanás y si yo rompía el pacto dependía de mi vida y mi familia no me daban miedo las consecuencias pero yo pensaba a honrar y a respetar decían no es que yo leí mi palabra yo hice el pacto y yo honré y yo prometí y yo honro mucho mi palabra después digo no cuente conmigo yo voy después digo ay para qué dije pero yo tengo que honrar mi palabra porque me hicieron la honra cuando llegué a Jesucristo me di cuenta que este libro es un libro de valores y tienes que leerlo para que conozcan los valores que Dios te manda ayer ¿cuántos dicen amén? amén por lo tanto hermanos soy así soy muy disciplinado me gusta mucho la puntualidad ¿por qué? porque para Dios lo mejor somos puntuales en el trabajo somos puntuales en otras cosas pero para las cosas del reino somos unos irresponsables y la Biblia habla de responsabilidad son responsables como hijos de Dios son comprometidos como hijos hijas de Dios pregunto honran a Dios sobre todas las cosas está en primer lugar en tu vida o está en segundo en tercer término último lugar Jesucristo por eso no vienen las cosas como oramos como queremos porque dice una promesa de Dios y es un fundamento buscar primeramente el reino de Dios y que más su justicia y lo demás vendrá como pero muchos jóvenes dicen es que las cristianos están bien feos pero los gilisteros yo voy a llegar pero yo lo voy a convertir ¿en qué? no sé así no funciona en el desorden no funciona Dios en el orden de Dios es el tiempo que aprendan a escudir la palabra de Dios siguiente por favor el discernimiento espiritual te va a discernir cuando una persona está oprimida influenciada y posee hay gente que no tiene demonios pero está influenciada está oprimida está haciendo su chodo ¿sí? ¿está tocado pasas pastor? estoy en un caso de una enfermera en México y el pastor me dice tengo cuatro meses una vez se me lanzó y me mordió aquí mire y ya tengo cuatro meses lo invito a compartir terminando nos apoya allá arriba terminé ya no vi líder y el pastor y dije aquí le entregó el micrófono ya me dijo el pastor dice que es su papá y se oía conmigo subiendo y llego y me quedo mirando y me siento una silla y el pastor lo invité digo no tiene nada tengo cuatro meses y le digo cuando deje hacer su chobre hermana me dice y estaba sentado mirándola maldito hablar así hombre se cansó ya hermana terminó el show queremos ayudarla así no lo podemos ayudar ¿qué pasó? fue caso por este tanco es de Argentina le dice que su esposo le dijo que quiere divorciarse no sé cómo le vino a la cabeza a hacerse que su esposo la abraza y dice hija a la mujer le sirve y eso provocó el pastor no la saludó y quiso vengarse del pastor y el pastor le dijo entiendan hermana tengo manos por aquí queriéndome saludar y no es grosería pero estoy saludando y no veo las manos por acá y es así y se dejó con la mano estirada y es iglesia lo que digo tenemos que entender a nuestros pastores cuando nos dicen amarnos borrar por ellos a veces queremos correr por nosotros si nunca nos acercamos pastor queremos orar por usted ministerio de liderazgo alabanza cuántos se han acercado al pastor y dice el pastor queremos como grupo de alabanza orar por usted que Dios guarde su vida su familia en salud en bendición y estén orando bendiciendo a su padre espiritual a su mamá espiritual porque hermanos queremos todo para acá pero no queremos que dice la escritura que más de la abertura ves da que recibir siguiente por favor ¿qué puertas abre? siguiente hay puertas que se abren como rencor venganza a ir muchas más pornografía violencia muchas siguiente tu casa siguiente tiene que tener pilares esos pilares son el sostén cada pila es un valor los valores van a ser el sostén de tu hogar valores que vienen en las escrituras pero los hogares a veces son derribados derrumbados porque no hay valores que sostengan no hay fundamentos es por eso que muchos batallan en sus hogares mujeres que de repente hoy están aquí varones y todavía el machismo lo sigues desatando en tu hogar todavía piensas que la mujer la ayuda idónea que Dios se dio todavía piensas que es tu sirvienta tu criada ¿y quién dijo eso? ¿dónde dice la Biblia? la Biblia dice que es tu ayuda idónea tu compañera vaso frágil mujer virtuosa ¿cuántos dicen? pero todavía piensas que la mujer te tiene que atender como si fuera tu sirvienta eso está muy equivocado varón no es de que te sientas y la cuchara amor párate te levantas y dejas ahí todo incluso la silla abierta ciérrate la educación es un valor importante la educación levanta tu platillo y se lo puedes lavar dávalo un buen varón de Dios sabe planchar lavar ropa hacer de comer sabe limpiar cuando es cuestión de la iglesia de un evento hermanas ¿quién está dispuesta? ¿y los hombres qué? tienen que aprender varones que tiene que derrotarse todo machismo que ha sido inculcado por generaciones es el tiempo que se hace un buen varón de Dios y la mujer tiene que ser honrada irrespetada dignificada ¿cuántos dicen a mí de hermanas? ¿qué dicen hermanas? sí, sí, duro duro siguiente por favor muchos valores siguiente el valor de la responsabilidad siguiente por favor valor de la confianza siguiente el valor del respeto siguiente por favor valor de la integridad siguiente el valor de la honra de los padres me detengo ahí integridad y honestidad ¿de lo mismo? ¿pregunto? decía cuéntame que un hombre estaba en un hotel en una habitación después de una noche apasionada aparentemente a su esposa y que le dijo el varón a la mujer oye amor ¿no se te antoja una pizza? y dijo la mujer sí, se me antoja una pizza y habla por el celular pide la pizza llega de repente y ah, su pizza ah, gracias y abre la caja y era puro dinero la mujer ay, todo esto ya es nuestro es el varón no se equivocaron en la caja pero ya es nuestro no la mujer indignada le dijo hasta de lo peor de este hombre y dijo no vamos a entregar esto pero toma ahí hablando pesos de este varón no conseguía la mujer que teniendo una caja llena de dinero fuera a regresar el dinero y fue a la pizzería y le dijo a un joven el gerente por favor y viene el gerente sí señor me entregaron esta caja por error y abre la caja y dice ah, ya no hay hombres como usted y le entrega su caja de la pizza y en el regreso la mujer eres un tonto y bla, bla, bla llega y a la habitación y le dice tú no entiendes mujer porque eres mi amante era honesto pero no era íntegra y los hijos de Dios y los hijos de Dios deben ser interiores eso habla de tu interior y lo demuestras a la luz eso habla de testimonio no podemos dar lo que no tenemos como varones mujeres que están reunidos líderes ¿cómo quieres aconsejar a una persona a un matrimonio que respeta a su esposo que lo hombre y bla, 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 bla si tú no lo haces no puedes dar lo que no tienes tu palabra es hueca vacía no trae peso ¿cómo quieren decir no, diré que tú caminas a sus hijos porque la Biblia si tus hijos andan en otros caminos no puedes dar lo que no tienes por eso es el tiempo varones y mujeres es el tiempo de cambiar la estrategia cuando dicen amén y que empieces a dar un testimonio transparente verdadero y con integridad y verás que todo el mundo se va a impactar por ti siguiendo la puntualidad ¿cuántos respetan este valor? pocos aménes pero la iglesia tiene que honrar este valor porque es parte de la palabra de Dios darle la honra de vida al Señor siguiente pregunta Juan voy a saltarme por favor hay una diapositiva en la lista donde dice mi testimonio ¿cuántos le dan la gloria a Dios? hoy te comparto esto hermanos porque yo creo que es el tiempo de hacer cambios ya basta de estar caminando con lo mismo de lo mismo porque se hace un ciclo repetitivo de mal estoy bien estoy mal estoy bien me endeudo salgo de la droga me endeudo y se hace un ciclo repetitivo de mal mujeres que de repente dicen yo mi mamá mi abuela era madre soltera mi mamá mi abuela mi mamá y yo también soy madre soltera pues ahí hay una maldición que no permite el enemigo que tengas un hogar familia que puedas disfrutar una familia completa con tanto mujeres cancelen toda generación de madres solteras en el nombre de Jesucristo quítate por la decepción amorosa mujer que a lo mejor te dijeron y te decepcionaron te traicionaron todos los hombres son iguales dice que con los dichos de tu boca te atas y le dices a Dios inconscientemente tu creación no sigue el Señor porque todos son iguales por uno que te falló rompe todo lo que ha dicho tu boca y desata la bendición en el nombre de Jesucristo inicia con mi testimonio quiero cerrar con esto siguiente esta era yo de hoy ahí está mi mamá van a decir que le pasó hermano es la única foto que tengo de mi mamá a los 4 años mi mamá cometió luterio y dejó a mi papá y nos dejó a nosotros con mi papá jamás la volvimos a ver nunca nos volvió a buscar mi mamá tengo un hermano mayor los años más viejo que yo y quedamos en Churco hoy te digo papá nos hace un irresponsable mamá y papá que toman decisiones y afectan a los hijos y no te das cuenta del daño tan grande que le haces a tus hijos por tus malas decisiones ay no pues tú te quedas con los hijos porque están pequeños y que son que basura son trapos que los avientas cuando tú quieres no papá decidiste tener una familia y tienes con nadie y respetar tu hogar tus hijos aunque tomas tus decisiones y haces tu vida y no haces una falta de restos muy crueles siguiente por favor a esta edad a los 11 años yo entré a la secundaria a esa edad fue cuando me secuestraron me metieron en una secta satánica siguiente por favor todo mi cuerpo lo tengo todo cicatrizado tengo todos mis brazos al siguiente por favor mis piernas mi pecho mi espada tengo muy cicatrizado mi cuerpo venga el deporte siguiente por favor ahí me sale sangre de los oídos de los ojos me voy a meter mucha sangre mucha gente tomás que necesitan ver para creer a mi se me hace que se droga el neftalí y agarra un objeto y se está hiriendo él solo tuvieron que oponer en cámaras por eso mi testimonio se ha tomado como uno de los casos más serios y más investigado por eso me dio una apertura a todos los medios de comunicación no tan solo me invitó Tereas Teja me invitó López Dóriga me invitó Cristina en Univisión me invitó Telemundo me invitó Canal Europa de España hicieron un cortometraje de mi historia Canal Infinito todos los medios de comunicación me abrieron las puertas porque hermanos por toda la investigación que hay detrás de mí pero hoy te digo donde quiera que me lleve el Señor es para exaltar su nombre y decir que el único que puede liberar el único que puede transformar vida se llama Cristo Jesús siguiente por favor esto que van a ver es real lo tomó el pastor que me ayudó se escuchó increíble se saceraba de los ojos de los oídos de la nariz expulsaba a la humanidad basada entre tres valores de santina nadie puede recibir con este tipo de manifestaciones romamos 14 8 dice pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así puede ser que vivamos o moramos somos del Señor ¿cuántos dicen? comparto los tres sucesos que impactaron mi vida esa foto que mostró de mi mamá es el único recuerdo que tengo de ella me dejó y siempre veía la foto y tener su fisonomía en mi cabeza pero yo hice un pacto de sangre donde pacté con Satanás el satánico era compatible con mi sangre y hicimos el pacto él me pasó de su sangre y yo le pasé de la mía pactando un pacto de sangre únicamente se rompe con la vida de uno o con la de un familiar pero yo no grabé la magnitud de lo que había hecho se me hizo un juego por amor a este señor este satánico porque me daba un amor fingido mentiroso yo lo hice por amor a el que le tenía como un papá y me escapó a los 14 años ¿por qué? porque me marcaron mi hombro derecho con un 6 al rojo vivo como un animal y me marcaron mi hombro izquierdo también me iban a marcar el tercer sello en la espalda para que formara un triángulo invertido y yo me escapé es el dolor más horrible que he sentido ser marcado sin amistez y yo huyo de la secta me voy al norte a Nuevo Laredo pero hay chicos que te localizan dentro de la secta que tienen esa habilidad que satán les ha dado y me localizaron y fueron por mí me trajeron con golpes que parte de mi rostro izquierdo me los desfiguraron a golpes y ¿qué sucedió hermanos? que cuando yo regreso miraba con el ojo derecho y se lo traía cerrado miré en el subterráneo donde se han todos los ritos donde me iniciaron a mí en ese tiempo me iniciaron para ser parte de ese grupo satánico y yo miré con ese ojo una persona desnuda uno de los chicos que me golpea me agarra los cabellos y me acerca a la mesa y me di cuenta que era una mujer porque estaba desnuda y yo miraba y yo miraba yo vale bonito esta mujer había sido violada porque estaba toda desangrentada en sus partes y le cortaron la mitad de la lengua ya no articulaba palabras pero cuando volteé hacia mí vi su cara y dije mi mamá mi mamá al mirarme vi que alzó las cejas y me reconoció mi mamá y en su movimiento de su boca entendí que me decía ayúdame hijo y yo me aventé a las piernas del satánico y le dije estas palabras no le agarraría a mi mamá le prometo que jamás me voy a volver a escapar le juro que voy a ser el mejor de este lugar mírate tu mano y me acordé de las palabras se me olvidó si no pero dime otro punto yo voy a ser el mejor le juro que jamás me voy a volver a escapar por este impacto uno de los chicos de los que me golpearon me alzó me puso de sus pechos de mi mamá y miraba con este ojo y vi como le encajaba con un cuchillo grande y le empezaba a caer hasta lo de yo vi como hacían con su cuerpo mi mamá de todo y yo gritar hermanos y vi un choco que me desmayé cuando volví en sí estaba en una habitación y yo dije la pesadilla y bajo el subterreno y vi la mesa aquí en el salón y entendí que había sido hermoso y tuve que presenciar el sacrificio de mi mamá quedó aquí en mi cabeza hasta el día lo hubiera sin olvidar eso le olé a Dios y le dije quítame esto me lastima mi bebé no puedo tengo pesadillas de esto siento que fue ayer pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien varones y mujeres porque te lo comparto varón mujer papá mamá que estás aquí que todavía tienes en vida papá y mamá que a lo mejor has dejado de hablar por X razón que no los visitas porque ya hiciste tu vida y ellos también tienen hecho su vida o por algo que a lo mejor te molestó y mantienes una distancia con papá y mamá valora lo que tienes y cuando lo debemos perdido quisiéramos que retroceda el tiempo y cambiar de ese abrazo que tanto desnegamos si están en vida te pido en el nombre de Jesucristo que tomes el valor del perdón y que perdonen papás cometen muchos errores jóvenes cometen muchos errores papás el día de mañana ustedes van a ser papá y mamá y van a entender ese consejo que no les pareció en su momento de sus papás y yo pido que valoren lo que tienen a sus padres yo los perdí a los dos de manera muy violenta yo quisiera que regresara el tiempo y que eran mis papás juntos y yo sería el mejor hijo los honraría los respetaría los cuidaría haría todo por mis papás no los tengo los perdí de manera muy violenta pero si no tienes papá ni mamá hoy vengo a presentarte al padre de todos los padres que se llama Cristo Jesús el que nunca falla que siempre está con los brazos abiertos para recibir y pasó me escapó de la secta y huyo porque era un terror hermanos todos tenemos mucho terror de esta gente se ven cosas horribles mucha sangre se ven si les hablaba todo lo que hubiera a mis ojos quizá muchos no me creerían pero se ven cosas aberrantes todos vivíamos con miedo muchos queríamos quitarnos la vida o decíamos o tú dame un disparo y no nos atrevían porque había mucho terror y volví a huir porque yo en un congreso satánico me la llevo a un auditorio que retaron vinieron satánicos de muchas partes del mundo yo me sentía un rodo porque fui a escoger entre más de 200 chicos que éramos en la secta me escogieron a mí y yo vi y dije ay todo era maravilloso era emocionante lo que estaba mirando porque había negritos que venían con todo así como con trencitas que venían de Haití y otros países venían de China de Japón y yo maravillado digo ay mire son extranjeros y yo me sentía maravillado porque estaba en un congreso que me tomaron en cuenta para un congreso satánico un satánico argentino estaba en medio del auditorio gracias y se paseaban y veía el auditor y se veía argentina satánico y de repente los servidores se hicieron con sus manos está lleno ya no hay lugar y se para en medio el argentino satánico dice ¿cuántos creen que satanás es poderoso y todo el auditorio ¡guau! ahí chiflábamos y estamos ahí todos dándole la gloria a satanás y baja el bullicio y dice que satánico argentino pero hay un todopoderoso que se llama Cristo Jesús y el silencio y yo le dije ¡ah! y pensé que estaba como mero mero y al mundo dijo quiero conocer este todopoderoso y fue mi hambre buscar este todopoderoso me volví a escapar de la cética me pasaron cosas muy feas y empezó a vomitar sangre mi familia se espalda y me llevó a los hospitales estuve en el centro del siglo XXI en cardiología neumología cuatro meses vomitaba analizaba mi sangre y había mi propia sangre que vomitaba pero no hallaba donde venía ensangrado me hicieron estudios de si era un dará mi cerebra si era una aválisis en el esófago si era una úlcera me metieron sondas por los pulmones en el estómago y no encontraron una gota de sangre no puede ser si él vomita quien tiene que quedar los siglos y tiene que verse de donde previene ensangrado no había ninguna edición y es cuando dicen los médicos médicamente clínicamente está sano llévenlo con la arqueócesis y me llevan y quieran hacer exorcismos pero cobraron dinero espáticos mi familia no tengo los recursos y caminando iglesia cristiana vamos ahí si nos pueden ayudar sale el pastor mi familia tenemos un caso si nos puede ayudar si que pasa le plantean y dicen si puedo ayudar pero cuanto los va a comprar nada porque las agrociaciones gratuitas no se venden ni se compran y ahí empecé en iglesia cristiana y viví muchas cosas hermanos Dios me dio mi sanidad y mi liberación después de cuatro años se los comparto cuatro años dirán que caso muy fuerte porque no quería yo no quería quedar libre me gustaba porque a través de lo que me estaba pasando toda la gente estaba conmigo y eso me gustó pero me puse un ultimato porque me dijeron si tú no tomas una decisión si quiero estar a la secta ahí está la puerta y si quieres seguir a Cristo cuentas conmigo tomé la decisión como hoy te digo tienes que tomar una decisión yo decidí seguir a Cristo y cuando yo tomé mi decisión mi liberación fue en un instante ¿por qué batallas con la enfermedad? ¿por qué batallas con esa situación? para una mujer que estás aquí jóvenes que están aquí reunidos el bullying quizá te achicopaló te sientes mal triste melancólico papá lo que haya pasado en tu pasado quedó atrás eso se canceló en el nombre de Jesucristo basta ya de estar tomando el pasado y volverlo a vivir basta ya de eso familias que siguen viviendo con lo mismo de lo mismo y no avanzan es el tiempo de avanzar como ejército de Dios estamos llamados para conquistar no para retroceder hermanos es el tiempo de conquistar ¿cuántos dicen amén? oye hermanos no he tocado ya estoy en los cincuentas y muchos dicen me decían ¿por qué no tiene nombre Neftalí? ¿por qué no se casa? a mí se me hace que a lo hermano Neftalí se le va de lado la canoa ¿por qué? porque las hermanas como no veían acción de allá venían y decían alguien me da una palabra que tú vas a hacer mi ayuda y yo yo digo pero tú no y empezó la sospecha si era o no si era a los 12 años me escapé de la escena me secuestraron y pasó una situación horrible que tenía yo botellas de suelos vendados desde mi cintura hasta arriba de mis orillas y cuando pasó curaciones y pasaron algunas semanas un poco más de un mes tenía yo que irme a un baño de la secta satánica para quitarme los vendajes y bañarme completamente al estar mojando se mojaron todos mis vendajes y con lo mojado cayeron todas las vendas con las gasas y observé y observé y me habían mutilado mis genitales al ras para hacer pipí yo tengo que ordenarse tan complejo señor predica hermanos y yo siempre le reclamo a Dios porque así porque no me permitiste tener familia si no me permitiste formar un hogar tener hijos porque así señor porque de esta manera porque no me llamaste de otra manera porque tan violento tengo que ser siempre le pregunto a Dios y hoy te comparto hermanos que me dieron una palabra que nadie sabía hoy lo comparto porque lo digo en televisión pues hoy te lo comparto yo le oré a Dios también una palabra que me dé paz y resulta hermanos que vino un predicador y me dijo traiga una palabra profética para tu vida varón si es de Dios tómalo y si no deséchalo pero Dios me muestra que no va a haber ayudado ni a tu ministerio porque es muy fuerte Dios no quiere que nada te distraiga que decirnos de tiempo completo al Señor y yo me quedé y dije y eso me empezó a dar paz y dije gracias señor porque ahí está la palabra no sabía el pastor lo que estaba pasando y hoy hermanos hoy te digo ahora mujer honra a tus hijos honra a tu esposa has tenido la bendición de formar un hogar papás Dios le dio la bendición de tener sus hijos honra a Dios respétalos bien los instruyos jóvenes el día de mañana vas a tener la bendición de ser papá y mamá en formar una familia cosa que a misión de vida pero hoy hermanos me he enamorado del Señor de una manera sobrenatural vivo cada día enamorado de mi Dios cuando viajo tengo la libertad de viajar donde me lleves sin la necesidad de llegar a casa y por qué llegas a esa hora por qué tan tarde no tenés el problema puedo viajar cambiando de las ciudades donde quieran porque hermanos Dios así decidió Dios es un Dios de propósitos no lo entendemos pero cuando empezamos a servir a Dios entendemos el propósito de Dios fui violado por más de 20 cuando tenía 20 años fui secuestrado fui infectado con el VIH y yo estuve y yo estuve en fase terminal quería suicidarme porque dije ahora esto y no entendía por qué dije por qué mal y mal y mal hoy te busco Señor hoy te sigo hoy testifico y ahora esto me secuestraron pero ahorita di la buena noticia igual para todos los que pasaron la enfermedad quizá terminan yo oré a Dios y le pedí una oportunidad yo le dije sanamente porque a veces condicionamos a Dios y yo le dije Señor yo te quiero servir aunque esté enfermo pero dame fuerzas para servir fui a Conacida hicieron todo un estudio del Western Club del estudio de Beliza y hermanos empecé a recuperar salió un negativo hicieron otro Western Club salió un negativo aumenté de peso ya usaba pañales bajé como 40 kilos iba en la restauración y hermanos en mi labrón me dice el médico ¿qué hiciste? quítate la camisa estaba lleno de boletones que se hacen como manchas oscuras y me volteó y me dice esos números que tienes ahí digo no es eso de la historia ¿qué hiciste? digo ¿por qué? tu sangre está limpia digo hace consultar a un buen doctor me dice pues recomiéndamelo para todos mis pacientes digo es el consultar porque tal de doctores que es Jesucristo este varón este médico de Conacida conocido de Dios hoy es un ministro de Alabanza en la iglesia del Centro de Fe de Tacuba aquí en México y ¿quién hace eso? Dios el doctor de doctores que así como me sanó Dios puede derramar sanidad en tu vida ¿cuántos dicen amén? amén hoy en la luz sirvo a Dios cumplo en este mes 36 años de estar sirviendo a Dios y 7 años estuve en el satanismo tengo 36 años sirviendo a Dios pero hoy quiero pedirte que te pongas sobre los pies es el tiempo de tomar una buena decisión ¿cuánto va a ser? basta ya de amén basta ya de prejuicio no yo no esa va a ser tu bronca yo voy a tomar la promesa de un guerrero de Dios Josué ¿cuántos saben que Josué era un guerrero? poderoso obediente dijo en el último capítulo capítulo 24 del libro de Josué últimos versículos yo ya estoy alto de ustedes pueblo de Dios si quieren seguir a los males de esta nación es su problema si quieren seguir a los dioses de sus ancestros es su bronca pero yo he tomado mi propia decisión que yo y mi casa serviremos al Señor esa ha sido mi decisión varones mujeres jóvenes tienen que tomar su decisión pero basta ya de estar titubeando en el camino de Dios basta ya de estar pisando un pie en Egipto y otro pie en Israel basta ya de eso hermanos tienen que tomar una decisión el reino de Dios el caminar en Cristo no es cosas del juego son cosas serias y si quieres ver consecuencias de bendición en tu vida en tu familia tu ministerio toma una buena decisión pero basta ya de estar jugando basta ya de decir hoy si mañana no basta ya de estar jugando hoy para mi es el tiempo que eres un hombre maduro mujeres jóvenes niños que ahí están aquí es el tiempo que le des un ejemplo si tu hijo te ve que te apostas que va a ser tu hijo se va a apostar si te ve tu hijo dando tu diezmo tu ofrenda que va a ser tu hijo debes de ser ejemplo papá depende de tu decisión varones mujeres hoy quiero pedir en el nombre de Jesucristo se me desató una leucemia en el dos mil diez y actualmente sigo bajo medicamento a veces me ponen en el piso donde me pongo bien y pues estoy bajo quimioterapia en tableta la nueva generación de medicamentos pero cuatro pastillas diarias me pasan mucho a desgaste pero yo oré a Dios soy un guerrero y tengo que declarar victoria sobre esto si viene de ti señor yo lo tomo pues dame fuerzas para seguir pero si no pues yo tengo que entrar en la batalla pelear la buena batalla y empecé a orar a orar y yo me declaro sano todo mi torrente salguiño es sano limpiado y empecé a orar a orar y estar clamando clamando hermanos y que creen hicieron un estudio el año pasado y salí con mis niveles óptimos con una persona sana me suspendieron el medicamento de cuatro pastillas estoy tomando uno cada quince días y me van a quitar el medicamento y me van a sanidad seguramente porque eso se dio sin más oiga a los mujeres que estas aquí jóvenes que decisiones han tomado anteriormente hoy yo quiero invitarte en el nombre en el nombre de Jesucristo yo no quiero gente mediocre ni gente cobarde porque eso no los quiere el señor yo quiero gente radical que tome una buena decisión eso depende de ti si decides quedarte en tu lugar es tu problema tu vas a rendir cuentas con Dios pero yo tomo una buena decisión yo te impulso a que tomes una buena decisión que haga un cambio radical en tu vida en tu ministerio en tu hogar en tu familia en tu matrimonio con tus hijos porque basta ya de estar viviendo siempre lo mismo hermanos quejándonos de las circunstancias toma una buena decisión en el nombre de Jesucristo yo siempre les digo muchos tienen a Dios en su boca déjalo dejar a tu corazón es una cuarta y ahora lo que Dios va a hacer en tu vida ha hecho en mi vida proezas y las sigas sin hermanos hoy estoy aquí le doy gracias a Dios a los pastores por la invitación pero yo sé que fue Dios a través de ellos porque el tiempo de Dios llegó para ti quiero invitarme a una mujer que vengan a sacar gente y me permitas hacer una versión por ti si estás enfermo tengo por seguro que Dios va a derramarse si es parte de la voluntad de Dios lo que estés atravesando a tu lado lo que el conflicto que hayas estado viviendo yo te aseguro que si tú tomas hoy una buena decisión cosas grandes pasan en tu vida pero quiero gente valiente gente radical yo te invito a que vengas por favor amor o mujer no tienes que pensar se tiene que pensar hacer el pecado o la maldad para mí no consigo que la gente tiene que tomar una decisión y lo esté pensando Dios te llama hermanos para hacer un cambio radical en tu vida depende de tu decisión habrá alguien más de todo ese remanente nada más están estos valientes y tú marón mujer porque no tomas el ejemplo de Dios te ha puesto como cabeza y no tomas decisiones sabias luego no vengas a chillar y a quejarte de cómo te va toma una buena decisión joven varón jóvenes toman quizás decisiones banales que no han traído bendición a tu vida hoy te estoy invitando que tomes una buena decisión hay alguien más dijera por favor hay lugar aquí yo te invito a que vengas por favor rompe toda cadena todo lluvia en el nombre de Cristo déjame aquí señor yo quiero que haya un cambio radical en mi vida en mi forma en mi actitud en mi forma de pensar que yo quiero que cambie a un ministerio que sea que florezca que vea frutos en lo que estoy haciendo si no está sirviendo dice señor yo quiero ser un servidor yo quiero prepararme para la buena batalla basta yo de declarar malas batallas en nuestro caminar hoy es el tiempo de decir hoy quiero pelear buenas batallas y quiero declarar cada día cada instante cada momento que soy más que vencedor en Cristo eso depende de tu decisión si hay alguien más que quiera venir por favor vamos a hablar juntos en el nombre de Dios en Cristo si hay herencia en tu familia que practica hechicería burguería culto a la muerte por tu decisión la gloria de Dios se va a extender no tan solo en tu casa en toda tu familia todo yugo de esclavitud toda herencia de maldición va a ser hoy rota secada de raíz en el nombre de Jesucristo toda enfermedad generacional que están batallando una de las enfermedades que batalla el pueblo es la diabetes va a estar ya por lo de Dios el medicamento quizá puede causar un estilo de vida los médicos pueden dar una cura lo vengo a presentarte al doctor que no da la cura da una salida total en el nombre de Jesucristo si tú lo crees va a suceder porque Dios quiere que tú le crees para que sucedan las cosas ¿habrá alguien más que quiera venir por favor? para que oremos juntos al el nombre de Jesucristo quien diga que no necesita de Dios es un mentiroso a veces que luchamos ahí en nuestro lugar de decir ¿cómo que va a pensar el pastor si soy un líder? lo que piense Dios el pastor va a estar gozoso que a unos servidores reciben porque ahí te va a haber un cambio radical la alabanza tiene que ir de gloria en gloria tu danza la alzora tiene que ir de gloria en gloria líderes y ministerios que están aquí tienen que prepararse por esta buena decisión van en pos de a otro nivel en el nombre de Jesucristo cierren sus ojos Padre bendito Espíritu Santo de Dios en esta hora Padre estamos unidos en relación queremos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad que haga lo que quieras hacer Padre Santo que derrame sanidad restaure libere transforme vidas transforme pensamientos que tu Espíritu Santo se mueva como quieran moverse en este lugar hoy Espíritu Santo de Dios que venimos a levantar la voz porque hemos tomado una buena decisión guerreros y guerreras que están aquí hoy declaramos en el nombre que es sobre todo nombre que se cancela en nuestra vida y en nuestras generaciones toda hechicería toda porfería todo junto a la muerte todo satanismo todo se cancela de raíz en el nombre de Jesucristo y declaramos que toda enfermedad generacional toda oscila toda lensemia todo cáncer toda diabetes se cancela de raíz en el nombre de Jesucristo hoy declaramos que somos santos santos en el nombre de Jesús que mi Padre venido que venimos en el nombre de Jesucristo vengan a sanar nuestro corazón que vengan restaurar nuestra vida nuestro misterio nuestro hogar nuestros hijos nuestras hijas nuestro matrimonio a mi esposo a mi esposa que es la vida de Dios Espíritu Santo que es una obra preciosa de mi familia de la luz de Jesucristo hoy declaramos cada obra toda gloria que el nombre es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y sanador porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos y la gracia dice hermano que es una obra o de los siglos que es una obra deспolver y todos los logran sea aleluya y amamos rellenos que es amazing el nombre este que es importante cómo está democado que está deseándonos que es importante el único de la reina La multitud del pueblo La multitud del pueblo Corazón tiene muchos Seguridad Tuv G платiva ¡Suscríbete! 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 en el día de hoy nada les dañará porque Dios comenzó en tu vida a perfeccionar y no está perfeccionando y muy pronto vas a ser testigo de lo que Dios comenzó a hacer en tu vida porque en el nombre de Jesús que Dios en paz aplazará y entrega a todos bajo los pies de Dios voy a seguir confesando hasta ver una libertad plena en su totalidad preparado y nos dice que donde está el Espíritu de Dios está la plenitud la plenitud de llenar todo vacío, todo pan satánico nos acompañamos una vez más declaramos que es tu vida Señor Dios, salvos de Dios ese es el arco de tus panos ese es el lugar Señor lo que tú manifiestes tu gloria así como cuando salmó y cuando salmó el lugar nosotros Dios que pedimos perdón y nos dañaron así como en oración del amigo que le dije Cristo a ti Dios hemos quedado a sus príncipes nuestros reyes nuestros jueces nuestros sacerdotes nuestros hermanos hoy tenemos la libertad Señor Jesús por fin de la cruz de la gracia para las banderas del rol del mal Señor Dios eterno toma el dominio el control absoluto como siempre lo has hecho en este lugar y si nos hemos equivocado Señor es cierto que nos se dijo en el mundo y lo único que deseamos Señor es que tu reyes que tu reyes que tu reyes y que tu restauración y nuestras acciones Señor que no sea la su palabra venga a tu reino y hagas el volcán por el cielo y en cada ministerio y en cada en cada vida Señor Dios eterno gracias por este lugar de Jesucristo y con Dios estos son los santos con tu gracia estos son Señor el fruto de tu objeción Señor Jesucristo muchas gracias porque te has manifestado tantas veces avergonzando a nuestros enemigos que se levantan con nosotros dice tu palabra que aunque el diablo venga como río el Espíritu de Jehová levanta la bandera de victoria y en esta mañana Señor una vez más lo creemos lo atesoramos en tu corazón Dios eterno para la gloria de tu nombre y todo lo que hagas Espíritu de Dios en este lugar que sea glorificado el Padre por Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén Señor Amén porque no le das un fuerte aplauso al Señor que le da gusto porque Dios se ha creído esta mañana y a todos que se ha creído aquí 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 la palabra de Dios Amén